Hola amigos, el año pasado en el invierno, casi en la primavera ya, puse aquí unas estacas del rosal canino, del patrón del rosal, lo puse en una maceta, entonces en agosto, a ver si lo puedo mostrar, veréis, el injerto que está aquí, a ver si lo puedo mostrar bien, aquí, ese que se ve ahí es el injerto, lo hice en agosto, era muy fino el patrón, el borde, pero bueno, y aquí tengo otro, para que lo veáis, mirad, este es el injerto, y aquí hay otro injerto de otro color, o sea que este rosal me va a dar rosa de dos colores, entonces ahora ya estamos en invierno, y ahora hay que degollar, yo lo llamo degollar, y eso consiste en cortarlo por arriba, de lo que es el injerto, lo veis, a ver este otro, veis, entonces lo cortamos por aquí, lo veis, entonces ahora simplemente hay que expirar la primavera, este ya parece que quiere empezar a brotar, este que está aquí, a ver si lo muestro, a ver este, lo veis, este que está aquí ya parece que quiere empezar a brotar, y estamos en enero, entonces cuando llegue la primavera, pues brotarán, quitaremos todo lo que, lo que hay por aquí, que no sea el injerto, y una vez que coja ya fuerza el injerto, pues ya, ya será un rosal nuevo, como esta maceta lo podremos poner, en cualquier sitio que queramos, en el suelo, en cualquier sitio, en el jardín, o en otra maceta más grande, donde queráis, pues nada, era para enseñaros eso, venga, hasta otro vídeo.